Una carambola en la que se presume habría tres trailers involucrados generó una explosión e incendios sobre la autopista Córdoba de Veracruz. Servicios de emergencia reportaron que el fuego comenzó alrededor de las 6 de la mañana de este jueves a la altura del kilómetro 30 cerca de Carrillo Puerto. Hasta el momento se desconoce si habría víctimas mortales.